Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Macarena y hoy les voy a hablar de los libros que leí entre marzo y junio, más o menos. Les recuerdo que si quieren ver la primera parte de mi wrap up de el 2016 pueden ir a este link que les va a aparecer acá o en la cajita de la descripción está el link al video que hice hace un par de semanas para que lo puedan ver y que sepan qué libros leí a principio de este año. El primer libro que les voy a mostrar no lo terminé en realidad de leer, fue uno de los únicos libros que abandoné en toda mi vida. Pero ahora les voy a explicar y es Blackbird perseguida de Anna Carey. Este es el primer libro de una duología escrita en segunda persona sobre una chica que se despierta en las vías de un subte y no recuerda quién es ni por qué está ahí, lo único que tiene es una indicación en el brazo si no me equivoco. Y de ahí empieza la historia porque alguien la está persiguiendo. La verdad es que esperaba muchísimo a este libro, tenía muchísimas expectativas, me interesaba muchísimo que esté escrita en segunda persona. Sin embargo, leí hasta la mitad del libro y no pude seguir, no me interesaba la trama, no estaba entendiendo qué pasaba. No, no me gustó cómo estaba escrito. Básicamente perdí cualquier tipo de interés y la verdad es que no tenía ganas de seguir perdiendo tiempo en este libro porque la verdad es que es un libro súper mega corto y me costaba pasar cada página, así que directamente lo abandoné. El siguiente libro que leí fue El mar infinito de Rick Jansi, que es el segundo libro de la trilogía de... Y este libro lo leí obviamente porque el primer libro me gustó un montón y además tuve la oportunidad de entrevistar a Rick Jansi así que quería leer este libro sí o sí antes de poder hacerlo. La verdad es que este libro no mejoró o superó al anterior. Es un libro muy cargado de acción, mucho más que el primero. Y el hecho de que tenga tanta acción por momentos me molestó un poco porque sentía que no había ningún tipo de argumento. O sea, no estaba pasando nada más que estaba pasando demasiado y al mismo tiempo no estaba pasando nada en cuanto a el argumento. Quedó muy estancado el argumento en este segundo libro. Pero se nota mucho que es un libro de transición, igualmente lo disfruté, es una lectura amena. Pero no me gustó tanto como el primero. El siguiente libro que leí fue Reino de sombras de Sophie Jordan, que es el primer libro de una duología. Y también leí este libro porque tuve la oportunidad de entrevistar a Sophie Jordan. Pueden ver el video en mi canal, el link está en el dooblidoo. Y les va a aparecer acá arriba. O acá arriba, no sé. Tuve la oportunidad de entrevistarla y de presentar este libro con ella junto a Leonel Teti de Bayer Reditores también. Y la verdad es que Sophie Jordan se lució escribiendo a una persona que es ciega y viviendo en un mundo de oscuridad. Donde está más cómoda que el resto de las personas que sí pueden ver. Eso me gustó un montón, la interacción de la protagonista con el mundo. Y también en contraposición con el otro punto de vista que tiene el libro. Que es Fowler, que es el relativo interés amoroso de la protagonista. Juntos van a tener que emprender un viaje que los va a llevar a muchas cosas y descubrir un montón de secretos. Y la verdad es que lo disfruto un montón. Es un libro súper ameno, súper lindo. Si no les gusta el romance, no tiene tanto romance como se esperan. La verdad es que es una historia muy muy linda y espero leer el segundo libro y que terminen bien. Porque me intriga mucho saber qué ocurre después de que termine este libro. El siguiente libro que leí fue Corazón de Mariposa de Andrea Tomec. A la que también tuve la oportunidad de entrevistar durante la feria del libro. Y también pueden ver mi entrevista en mi canal. El link está en el doodidoo. Este libro cuenta la historia de Victoria, que es una sobreviviente de anorexia y otras enfermedades psicológicas. Victoria está afrontando su enfermedad y está tratando de superarla con todas las dificultades que eso trae. Conoce a un chico, Kenshi, que también está afrontando sus propios demonios. Es una historia muy 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 fuerte, pero muy linda. Mismo Andrea, la escritora, es una sobreviviente de la anorexia. Así que está escrito con mucha conciencia y con mucho conocimiento. Así que la verdad es que si quieren leer algo con ese contenido, me parece Corazón de Mariposa es una muy buena opción. Luego de Corazón de Mariposa leí la trilogía de Firelight, que está conformado por Firelight, Chica de Fuego, Vanish, Chica de Niebla y Hidden, Chica de Luz. Y estos tres libros son de Sophie Jordan, la misma autora de Reino de Sombras. Estos tres libros son una serie de romance paranormal, más o menos. Sí, más o menos. Sí, una línea parecida a la de Crepúsculo, pero la diferencia es que en este libro la protagonista es un híbrido entre humano y dragón. Viven en una comunidad donde las personas se transforman en dragones, lo cual es súper interesante porque es algo que no se ve mucho en los romances paranormales. Siempre son hombres lobos o vampiros, aliens, X, dragones. Es algo que nunca se había usado. Dicho sea, la verdad no son los mejores libros del mundo, pero son entretenidos. Son una lectura como para el verano, si quieren leer algo ahora en el verano, los va a súper entretener. El primer libro fue mi favorito. El tercero fue el que menos me gustó. La verdad es que me pareció que era el más flojo, a pesar de que el final del tercer libro está muy bueno. Hay una revelación muy, muy copada. Pero la verdad es que sí, o sea, los libros están bien, pero no son la gran cosa. La protagonista a veces es un poco plana, el argumento no es muy complejo, que digamos. Sí, la dinámica de los personajes es interesante, sobre todo en el primer libro la protagonista que es dragona y su hermana gemela, creo, que no es dragón. Sobre todo el tema de los celos y el de pertenecer o no a la comunidad y la identidad de uno mismo. Es interesante, se los recomiendo si están buscando algo muy ligero de leer. El siguiente libro que leí fue uno de los más lindos de todo el año y se llama Estrella de Roberto Fuentes, que es un autor chileno. Mi amigo Ignacio me lo trajo desde Chile en su viaje para la Feria del Libro, que vino acá. Estoy súper contenta y me encanta este libro, es lo más. Gracias, gracias Nacho por regalármelo. Sos un amor, te adoro. El narrador lo de la historia Germán conoce a esta chica estrella, que es una niña muy 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 especial, muy 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 extraña. Y es la historia de su corta, pero muy muy especial, muy muy muy. Y su especial amistad y lo lindo que es ser niños y ser inocentes y tener esa bella imaginación. Es un libro que me recordó bastante, pero no es parecido a Wonder o La lección de August. Tiene más o menos esa misma vibra, pero no es igual. Es un libro muy tierno, si lo pueden leer, se los recomiendo. Son de esos libros que dirías, se los recomendaría a todo el mundo a cualquier edad, porque es genial. Es un amor del libro. El siguiente libro, o bueno, historieta cómica o novela gráfica que leí fue The Wicked and the Divine Commercial Suicide, que es el tercer ejemplar de las historias de The Wicked and the Divine. La premisa de estas novelas gráficas son que 12 dioses renacen o resucitan en 12 adolescentes cada 90 años y solo viven durante dos años en la tierra y tienen que dejar como una especie de mensaje a la sociedad. Luego de que esos dos años se cumplen, todos mueren, así que la mayoría de esos dioses lo único que quiere hacer es disfrutar esos dos años que tienen para vivir y hacer lo que se les canta. Lamentablemente en este volumen tuvieron la idea de invitar a más artistas a que hicieran cada uno de los... ¿Qué llamar? ¿Los capítulos? Ponele. Invitaron a artistas y hay algunos cuyo arte no me gustó y como que sacaba muy del lugar que uno estuviera dibujado de una manera y después otros estuvieran dibujados de otra manera y fue como que no me gustó, espero que no lo vuelvan a hacer porque la verdad es que me sacó mucho de la historia. Pero sí, si la quieren leer se los recomiendo porque es muy muy buena. Y luego leí Estrella Errante de Romina Russell que es el segundo libro de la trilogía... no, del cuarteto de... creo que es Zodíaco o se llama la saga así. Y la verdad es que este segundo libro superó completamente al primero. Si no saben de qué se trata el primer libro es sobre una chica Ro de la casa de cáncer que su casa es destruida y tiene que tomar las riendas del gobierno de su casa por decirlo. Un enemigo súper poderoso se despierta y Ro va a necesitar convencer a todo el mundo de que ese enemigo existe y que hay que confrontarlo ahora. En este segundo libro, no les voy a decir qué pasa, pero en este segundo libro las cosas se ponen mucho más interesantes y mucho más complicadas. En Zodíaco hay mucha información, mucha construcción de universo, pero en este libro tenemos la posibilidad de conocer más a los protagonistas, más a Ro como protagonista, como heroína. Y se pudo desarrollar mucho más el argumento, que es lo más interesante de este libro para mí. Hay un par de puntos en el argumento que son como claves en mi interés por este libro, sobre todo en el tema de la mamá de Ro. La verdad que sí, se lo súper recomiendo. Si pueden pasar Zodíaco con toda esa compresión de información que tiene, este libro es muchísimo mejor. Y espero súper ansiosa al tercer libro que ya salió en inglés. Y creo que lo voy a comprar en inglés porque no puedo esperar a que lo traduzcan. No puedo. Y el último libro que tengo para mostrarles es The Hidden Oracle, el primer libro de The Trials of Apollo de Rick Riordan, la nueva saga de Rick Riordan, protagonizada por el único y especial Apolo, el dios Apolo. Si están familiarizados con la saga de Percy Jackson o los dioses del Olimpo, tal vez entiendan cómo empieza esta saga. En el final de la saga de los héroes del Olimpo, uno de los personajes comete un error. Comete un error, comete un gran error. Y Apolo está implicado por lo que Zeus lo va a castigar. Y cómo lo va a castigar lo va a convertir en humano. Y para poder volver a ser dios va a tener que superar unas cuantas pruebas que le va a poner Zeus. Y esa es toda la historia de The Trials of Apollo. Va a tener que superar todas esas pruebas que le va a poner Zeus para poder volver a ser un dios. Este libro, como el resto de los de Rick Riordan, siguen más o menos la misma fórmula. Si los disfrutan, muchísimo mejor para ustedes porque es un muy muy buen libro. La diferencia con este libro es que tenemos la voz de Apolo ahora, que es muy diferente a la voz de Percy. Percy sigue siendo igual de sassy, igual que Percy. Pero tenemos la voz de alguien mucho más engreído, mucho más creído, con muchos más años vividos. Aunque parezca ser mucho más inmaduro que Percy. La voz de Apolo dentro de toda esta saga es muy fresca. Siempre tenemos a chicos que están teniendo problemas con su identidad. Y al igual Apolo va a tener problemas con su identidad convirtiéndose en un humano. Pero es diferente el paso que tiene que hacer de ser el héroe dios a ser el héroe humano. Que es el camino contrario que tienen que hacer los personajes como Percy o como Magnus Chase que suelen ir de humano a dios. De nuevo, si les gustan los libros de Percy Jackson o los libros en general de Rick Riordan, no pueden dejar de leer este libro. No es una pérdida de tiempo para nada. Y estos fueron todos los libros que tengo para mostrarles hoy. Saben que en el doobly-doo están todas las reseñas y los links si quieren comprarlos. Recuerden que si quieren ver mucho más y mejor contenido de mi parte pueden ir a patreon.com barra gracias a los libros y ayudarme con un dólar o lo que quieran y van a acceder a un montón de contenido exclusivo o adelantado de mi parte para que puedan ver y disfrutar. Y si les gustó el video no se olviden de darle like y comentarme si les llegan a alguno de estos libros si les gustó o recomendaciones de libros. Acepto cualquier comentario. Y nos vemos en el próximo video. Bye!